Voy a buscar mi, voy a traer mi silla del raya Peleamos, y si peleamos pues casi ni hablamos Al parecer lo que antes era conexión Desapareció, con el tiempo se cortó Tu amor suele hacerme volar como chiringa Y ahora es un marcador al cual se le acabó la tinta Para el color neón que se despinta Un video que hacer al cual se le dañó la cinta Aún tengo esperanza que podamos ser felices Y me quedo callao porque el orgullo me dice que Al parecer es mejor No hablar con el corazón Mantener los sentimientos en silencio Mi boca cae a lo que mi pecho grita Boom, boom, le hace falta a mi negrita Pues mis recuerdos tienen tanto a tu sonrisa La melodía de tu voz aún se escucha en la brisa Siento que a nuestro libro le faltaron capítulos Siento que terminar lo tuyo y mío fue ridículo Y aunque quede el dolor se quede tu corazón Sigo siendo el campeón aunque ya no cargue el título Pues yo leo tener que hacer maleta Fue como nada le encontré la corriente sin aleta y sin chapaleta Yo contigo me imaginaba en etiqueta frente al mar en otro planeta Pero perdí el mapa del tesoro Y un culto extraño se me sale por los poros Confieso que por correr de tu vida perdí el oro Pero no digo nada y si hablo hablo solo porque A veces es lejos No hablar con el corazón No tenemos sentimientos No tenemos sentimientos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!